En tu paso por Mérida, es probable que te encuentres con unas sillas únicas en su clase, llámalas confidentes, tú y yo, o de enamorados. ¿Pero sabes cuál fue la inspiración detrás de su creación? Durante el porfiriato, las familias dedicadas a la producción de Nequén tomaron costumbres, formas y herramientas de franceses, como símbolo de elegancia y riqueza. La creencia popular cuenta que un padre tenía una hija que era pretendida por un muchacho de la comunidad. El padre le pidió que se vieran en esas bancas del parque. Al poco tiempo, el hombre se dio cuenta que en las bancas tradicionales existía mucha cercanía física, por lo que decidió crear unas sillas donde pudieran mantener la distancia sin perder la mirada el uno del otro. Hoy en día, estas sillas son una característica encantadora de Paso de Montejo, el centro histórico y diversos baños en Mérida. Pero ¿y si te dijéramos que por primera vez estas mismas sillas se instalarán en uno de nuestros desarrollos? Un proyecto que fusiona la elegancia del pasado con el lujo moderno y que llevará consigo las históricas sillas confidentes. Rosamora es una privada boutique de 22 exclusivas casas, cada una con una historia que contar. Las sillas confidentes se convierten en parte de la esencia de este proyecto, creando rincones llenos de encanto y tradición. Rosamora contará con tres recámaras, cuatro baños y medio, estacionamiento para dos autos, alberca y paneles solares. Y un módulo de juegos tradicionales para que los más pequeños puedan interactuar con la naturaleza. Si quieres más información acerca de este hermoso proyecto y aprovechar los precios de preventa, ¡contáctanos!